Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Para un alcalde es un motivo de alegría el ver cómo se está echando asfalto ya por fin y se están arreglando las infraestructuras de las calles de Chipiona. Nos encontramos aquí en la calle Mimo, ahora se va a asfaltar la calle Álamo y a continuación la calle Merluza, ¿vale? Tres actuaciones, las últimas del Profea 2021 que se ha hecho en el 2022. La demora de las obras estas ha sido debido, primero en estas navidades, debido a las fiestas y a las lluvias y por otro lado la demora de que estas obras no hayan empezado en su fecha, que era en enero-febrero del 2022, ha sido debido a la subida de precios que han tenido y a que la Diputación Provincial ha tenido que reformar el proyecto. Aquí estamos en la calle Mimo, se le ha metido el asfaltado, acerado nuevo, la parte de la infraestructura, de alcantarillado, de saneamiento y yo creo que con la generación de empleo que se ha hecho aquí, con más de un millón de euros en todas Chipiona en el año 2022, pues yo creo que estamos hoy bastante satisfechos, ¿no? También anunciar que ahora, dentro de poco, enero-febrero, van a dar comienzo, pues la urbanización de la calle Córdoba, el acerado de un tramo de Tolosa Latour, el acerado de la calle López de Vega, el alumbrado público de la calle Jaime Fon, también la urbanización de la calle Abeto, terminar la infraestructura de la calle Fresno y el acerado de la avenida de la estación. Otras obras que son de 2022 para 2023 dentro del Profea y esto es una actividad que se organiza del Ayuntamiento de Chipiona y, por supuesto, con la colaboración muy estrecha de la Delegación de Urbanismo que dirige Pepe Mellado. Con lo cual yo creo que estamos hoy aquí, este equipo de gobierno, muy satisfecho de que poco a poco estamos realizando lo que prometimos, arreglar poco a poco nuestra ciudad y mejorando las infraestructuras. Lo que hay, el presupuesto que tenemos, son las subvenciones que conseguimos y yo creo que para nosotros es motivo hoy de satisfacción y de alegría. Seguiremos informándole a ustedes porque hay mucho más que va a ir viniendo poquito a poco. Muchas gracias.